El empresario y principal inversionista del club sport herediano David Patey negó este lunes la acusación que sigue la Fiscalía en su contra por el presunto delito de legitimación de capitales. El dueño del parque Ponderosa Adventure Park dijo que las declaraciones de la fiscal a Emilia Navas a un medio de comunicación le afectaron su imagen y reiteró en repetidas ocasiones que el expediente en su contra por esta causa cerró desde el 2016. Además, defendió al también estadounidense Scott Brennan, con quien comparte acciones en diferentes sociedades y quien además es uno de los inversionistas del Team Florencia. Quiero rechazar categóricamente que tanto mi persona como Scott Brennan lavamos dinero o que somos narcotraficantes. El expediente al que se refirió el fiscal interino Emilia Navas en el Canal 7 es el mismo que intentaron de vender a mí y por el que el pasado 20 de febrero arrestaron dos agentes de la OIJ y una psicóloga con la venta de mi expediente. No hay nadie aquí, no hay nadie en este país, hay pocos que pueden llegar realmente a pensar que soy o somos narcotraficantes. El señor Brennan es un cliente de muchos clientes, es una persona que merece todo mi respeto. Hablan de 17 sociedades que tengo, todo lo que dijeron la semana pasada es cierto, excepto en cuanto a mí, no puedo hablar por el señor Brennan, hablaron de propiedades que no conozco, pero no soy el señor Brennan, yo no sé qué propiedades tienen ustedes. El señor Brennan es una de las personas que nosotros llevamos créditos, hicimos un súper amistad. Vea, yo creo que lo van a conocer, obviamente, más bien a mí me sorprendió que duró cinco años para dar cuenta que él estaba ahí, porque los que llegan aquí, los periodistas, siempre Scott están, todas las fotos se ven en línea, es una gran persona. Lo que pasa es que Scott tiene, Scott tiene una, Scott y yo estamos investigados, los dos todos tenemos claro y sabíamos desde antes. El señor Scott tiene un negocio de apuestas en línea en Asia, él tiene los centros de llamadas de telefónicas aquí en Costa Rica, como cientos de empresas parecidas. Costa Rica se presta mucho por el servicio cliente, porque la inmobiliaria del tico y entonces el, 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 pero yo en todos los series del crédito, si usted me preguntó, por ejemplo, cuando me mandó las preguntas, el, cuánto dinero en efectivo el señor Brennan me ha dado, yo nunca he visto efectivo. En un momento determinado, Peyri hasta lloró, cuando recordó cómo sus hijas lo despidieron de su hogar como si se tratara de un delincuente que iba para la cárcel. Yo quiero decir una cosa de la señora Navas, me parece que ha sido un trabajo espectacular, a mí me parece la próxima correcta fiscal general de la república. No sabemos si la, 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 el, el, cómo hicieron las preguntas, a mí, cómo me ha afectado, ella confirmó el, en el mente de los, de los costuricenses y, y mi hija de 14 años, yo creo que ella casi lo cree. Yo tengo la familia, y estoy a la orden de la fiscalía, porque yo lo denuncié, pero yo le dije a Don Solís, cómo denuncia el lugar donde se presentan las denuncias, cómo, cómo hace, me, me explico. Eso es lo que, mi esposa cuando yo salí de la casa ayer, me despidió como si iba por la cárcel, por la primera vez en 19 años, mi esposa dijo a los hijos, ya se va papi, vaya a despidarlo. Yo, 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 yo quiero, yo quiero una sola cosa, si me va a juzgar por algo, hágalo a los tribunales de este país, hágalo ante la fiscalía, la manera que estoy haciéndolo. Sobre la fiscal a Emilia Navas, el norteamericano dijo que la perdona por involucrarlo en una causa que ya estaba cerrada, y pidió que de juzgársele, se hiciera en tribunales y no en medios de comunicación que afectan su imagen como inversionista en el país. Además, criticó cómo la fiscal se negó a dar información a Diario Extra, pero sí lo hizo con otro medio televisivo. Sobre la venta de su expediente a medios de comunicación, dijo que él mismo hizo la denuncia al diputado Otón Solís y al director del OIJ, Walter Espinosa. Debo que decir a la señora Emilia Navas, fiscal general en Terín, que fue responsable a salir a Canal 7 a decir mi nombre en una investigación que en caso que, estoy seguro, no ha tenido la oportunidad de ponerse al día. Digo que usted se equivocó, señora Navas, por lo que dijo al Diario Extra el 20 de noviembre del presente año 2018, señora Navas, cuando usted salió, porque cuando salió la noticia de la detención de la detención de los dos agentes y la psicóloga, la citó usted textualmente, nosotros, por razones obvias, no podemos relevar ningún tipo de detalles sobre la investigación porque el interés único del Ministerio Público es avanzar en sus casos. ¿Por qué entonces, señora Navas, en este momento, y sobre el mismo caso, no dijo, el mismo caso, del nombre mío en la Extra, porque usted sí refiere el caso con el mismo expediente en el Canal 7? La última hoja del expediente es el 16 de agosto del 2016, o en agosto del 2016, que dice, no encontramos el delito, pero agentes del OEJ lo agarran y le ponen en venta a los medios de comunicación y a mí. Entonces, para limpiar la cara mía, pido que pregúntale a Otón Solís, pido que pregúntale a Walter Espinosa. Hoy en la mañana yo estaba citada para ir al reconocimiento de los agentes del OEJ que habían tratado de vender mi expediente al Diario Extra que arrestaron con la psicóloga en este febrero pasado, pero eso es demasiado. No hay problema. Yo no tengo problema en una investigación abierta, a que nadie le debe y nadie le teme. Yo no tengo problema. Pero la preocupación mío es, yo ya tengo 15 años en Costa Rica, te condenan en la prensa, te condenan en los tribunales. No te condenan en la prensa, tienes chance de defenderse en los tribunales. Esa es mi percepción. Y este no ha terminado. Yo actualmente estoy al total orden de la fiscalía. Yo no temo nada. Me temo ustedes. La prensa me tienen cagado. Otra palabra incorrecta, pido perdón. Pero soy un gato cagado. Por la prensa. Al cierre de su intervención, el empresario negó conocer también al magistrado Celso Gamboa y explicó el por qué se negó a darle un crédito para salvar una deuda. Todo lo que sabía Celso me lo dijo Juan Carlos. Yo nunca conocía a Celso. Y Juan Carlos también me dijo que él es íntimo amigo de la juventud con Celso. Pero luego en declaraciones están en diferentes escuelas. Y otras cosas que Juan Carlos me dijo que termina siendo mentiras después. ¿Verdad? Pero uno le da miedo echar encima un magistrado. Yo tengo miedo a esta situación. Yo le digo a Juan Carlos Bolaños que no es un agrotraficante. Y me dijo que yo necesito ser un abogado. ¿Verdad? Pero el concepto de él era una hipoteca. Causaría el resolver el tema. Nunca. Y nunca conocí a Celso. Nunca le hablé. Nunca le he visto. Me tiró en Twitter una cosa y yo lo respondí una vez. Pero nunca, nunca. La verdad. Si lo conocí, lo hice. Ya lo conocí, pero nunca lo conocí. Tan solo minutos después de finalizada la conferencia de prensa, Peyri publicó en Facebook un estado en el que dijo sentirse mejor y reiteró que habló con la verdad.